Dicen que a las 12 vuelve el Fortnite ¿Será cierto? A ver... Vamos a probar... A las 12 Vamos a ver si son ciertos los rumores Vamos a ver... Vuelve el Fortnite ¡Apúrate! Ya son las 12 A ver... Eh... Las 12... 12 y 1... A ver... Rrrr... Pi... Puso ruido... Puso ruido... ¡Sornite! 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 Veamos... ¡Sornite! ¡Sornite! ¡Suscríbete!